Y mucha atención que un error de digitación tiene la cuerda floja a la categorización especial del municipio de Bucaramanga. La Contraloría Municipal asegura que el estado financiero del municipio se maneja folclóricamente, versión que fue rechazada por la Secretaria de Hacienda. Carlos Cárdenas, buenas tardes, usted no tiene detalles sobre esta información. Gracias compañeros en estudio, pues retomando esta información, hay un enfrentamiento entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Contraloría Municipal por la financia del municipio, mientras el ente de control asegura que no está certificado el municipio, la Secretaría de Hacienda asegura que el ente de control solo busca desinformar a la comunidad. Esta frase de un boletín de prensa de la Contraloría Municipal de Bucaramanga rebosó la copa de la Administración Municipal de Rodolfo Hernández. El comunicado describe las finanzas de la Alcaldía como desordenadas. Entonces hay una gran desinformación en ese comunicado que saca la Contraloría en el día de hoy. Entonces el comunicado de la Contraloría, además de infundado, es también con una intención evidentemente de hacerle ver a la comunidad que nosotros estamos manejando mal las finanzas públicas. Según el ente de control, el municipio no fue certificado por la Contraloría General de la Nación en sus finanzas por deficiencias en la información. Se cometió un error humano, un error de digitación y reportamos una cifra dos veces por lo que la Contraloría detecta el error. De hecho es importante, la Contraloría no dice que nosotros estemos mal, simplemente la Contraloría dice no puedo certificar porque la información no es confiable. No es gravísimo y no es a nivel de dolo, pero sí es una falta grave que pone en jaque al municipio ante la Contraloría General de la República y de acuerdo a la ley 617 podría generar unas sanciones que están estipuladas en el artículo 80. El Contralor Jorge Gómez asegura que esto pone en riesgo la categorización del municipio de Bucaramanga. Eso le dice de la calidad de la información y de el cumplimiento realmente a una política de transparencia que viene implementando el gobierno nacional, el gobierno digital. La Secretaría de Hacienda de Bucaramanga indicó que se acudirá a la Contaduría de la Nación para gestionar la certificación y así no perjudicar la categorización especial de Bucaramanga. La Secretaría de Hacienda de Bucaramanga acudirá a la Contaduría General de la Nación para buscar esta certificación. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. GANALTRO.COM